¡Gracias por ver! Buenas tardes, bienvenidos todos a Tendencias Reales por Forex Analytics, el trading como modelo de negocio. Les habla Leandro Andrada y es un placer estar aquí con todos ustedes un día más compartiendo estas estrategias, esta forma de ver los mercados financieros. Vamos a empezar hoy, como siempre, con el índice del dólar, que ya sabemos que es una cesta, una cesta de la revisa, del euro, de la libra, del franco, y sabemos que es la cesta por excelencia y nos sirve para nuestras correlaciones. Empezamos, como siempre, por el índice del dólar y, como parte fundamental e importante, ya sabemos que el control de riesgo es, vamos, la clave angular, la pieza angular de un sistema de trading, ¿no? Sin ese control de riesgo, pues no iríamos bien. Bueno, empezamos, como siempre, por el índice del dólar en diario. Vamos a echar un vistazo al índice del dólar en diario. Y lo primero que, bueno, comentar que sí, efectivamente ya llevamos unos días sin momento, sin momento de compras, quiero decir, el momento ha cambiado. Ya sabemos que nuestro indicador de momento, el OSMA, pues bueno, pues de la plataforma MetaTrader, pues sabemos que perfectamente cuando está por encima de cero y apunta a compras, buscamos posibilidades de compras cuando está por debajo de cero, apuntando a ventas, bueno, pues buscamos esas posibilidades de ventas. Como les iba diciendo, al perder momento, lo único que sí, que es cierto, tenemos de los últimos pivotes que ha realizado el mercado, fíjense que tenemos un pivote de máximos y una línea menor con su inmediato a la izquierda superior. Fíjense que al trazar el riesgo de recompensa de este pivote, tal y como lo hacemos, no tendríamos ningún nivel de Fibonacci en el lado de ventas. Si estamos viendo posibilidades de compras, pues ya sabemos que el lado de ventas es en el lado en el que tenemos que tener nuestro stop. Por lo tanto, decimos que es una línea de rango menor en la cual no merece la pena controlar el riesgo porque no nos da buen riesgo de recompensa. Hablo de esta línea gruesa, de esta línea gruesa, de esta que tiene este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior, por lo que podemos directamente eliminarla. Seguimos buscando pivotes de máximos que ha realizado el mercado, puesto que el precio del índice del dólar vemos que está por encima de nuestro ciclo de mercado. Recordamos que nuestro ciclo de mercado son las medias de 34, las medias exponenciales aplicadas a los máximos, a los cierres y a los mínimos de las últimas 34 velas. Entonces, siempre que el precio esté por encima de nuestro ciclo de mercado, pues buscaremos esas posibilidades de compras a la par con nuestro indicador de momento. Seguimos buscando pivotes de máximos y fíjense que tenemos otro pivote de máximos y su inmediato a la izquierda superior, en este caso, que coincide exactamente porque tenemos otro más, otro pivote de máximos que también coincide con su inmediato a la izquierda superior y tenemos otro pivote de máximos y todos comparten exactamente de donde nace la línea, el inmediato a la izquierda superior, que en este caso es de la línea de ventas de pivotes de mínimos directamente que se han dibujado en el lado de compra, como por ejemplo esta, este pivote de mínimos, y su inmediato a la izquierda inferior la voy a eliminar porque no podemos hacer posibilidades de ventas cuando el precio, ya sabemos que cuando el precio está por encima del ciclo de mercado. Por lo cual, fíjense que para este pivote de máximos sí que se produjo la fractura de la línea, como vimos el otro día, con momento. Se produce con momento y por lo tanto para el control de riego perfectamente podíamos trazar el nivel de Fibonacci siempre del 100%, recuerden desde el punto más cercano a la fractura, fíjense que la fractura se produce exactamente aquí, este es el punto más cercano a la fractura, por lo cual aquí situaremos siempre el 100%, el 0% al punto más alejado. Y aquí tuvimos una entrada, fíjense que tuvimos una entrada en 78, 78 y el stop de esta entrada, fijémonos que el 61 está dentro de nuestro ciclo de mercado, por lo cual ese nivel no podíamos optarlo por él para el cálculo del número de lotes exactamente, teníamos que pasarlo directamente al 78, 50, por lo cual esta operación 78, 50, si lo recordamos y vemos nuestro análisis en el riego recompensa, si nos fijamos, realmente sería una entrada en 78 y un stop en 50, por lo cual habría que corregir el stop. Y vemos que efectivamente, como siempre buscamos el 1 a 3, y el 1 a 3 lo tenemos exactamente en el nivel 161 de esta posibilidad, de esta posibilidad que entonces, si nos fijamos, si nos fijamos, el 161 exactamente lo tendríamos de este 1 a 3, lo tendríamos en el 94,70, es decir, la proyección de esa línea estaría más arriba. Recordamos que, bueno, tenemos otra línea que también produjo entrada del índice del dólar, esta vez sí es cierto que sobre el nivel 88, fíjense que no produjo ese rebote al nivel 78, está, bueno, pues simplemente recordarles que todavía estaría activa esta línea, de este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior, para trazar el control de riego, como siempre, fíjense que también se produjo con momento, la fractura se produce aquí con momento, la fractura del pivote se ve claramente, y bueno, pues al no producirse este pequeño retroceso, en este caso sabemos que, bueno, la orden puede estar activa hasta que el ciclo de mercado realmente sitúa el nivel 78, en este caso en zona de ventas, si sitúa el ciclo de mercado en zona de ventas al nivel 78, digamos que dejaría de estar activa la orden, y pasaríamos directamente a eliminarla. Este, bueno, para la orden anterior, para la orden anterior, si estamos dentro del mercado, una de las cosas que ya podemos hacer es minimizar el riesgo, fíjense que podemos exactamente, para este pivote de máximo, ya mover el stop al nivel 61, que el ciclo de mercado nos lo permite, recordamos que es tanto, es tan importante maximizar la recompensa como realmente minimizar el riesgo de la operación, por lo que, bueno, podríamos perfectamente, si nos lo permite el gráfico, mover el stop, de tal forma que ahora, bueno, pues ya sabemos que si teníamos riesgo de nuestra cesta de trading, recordamos el trading como modelo de negocio, pues ese 0,5%, ese 1% de nuestra cuenta de trading, que sabemos que manejamos, que según el factor de ruina, bueno, pues ya exactamente ya no sería esa cesta al completo, ¿no?, al haber minimizado el riesgo al nivel 61. En caso de que el precio realmente, bueno, pues decida cambiar, nosotros, pues directamente saltaría nuestro stop, minimizando el riesgo y, bueno, pues pasaríamos directamente a buscar otras situaciones. Es importante, es importante echar un vistazo al índice del dólar, como siempre digo, pues con esa posibilidad, ¿no?, para ver el tema de las correlaciones. De hecho, por ejemplo, pasando al dólar con el peso mexicano, ya llegábamos siguiéndolo, varias conferencias, fíjense, es impresionante la cantidad de días, después de este movimiento tan violento que hizo, que simplemente, bueno, fue un movimiento que cambió de zona de compras a zona de ventas, este dólar con el peso en diario, estamos analizando siempre lo primero. Ya sabemos que en tendencias reales, lo primero que analizamos es, en diario, bueno, pues por donde se producen esas mayores proyecciones de los precios realmente, por encima del ciclo de mercado. Sabemos que las proyecciones mayores, ese número de velas, se ve claramente siempre, si es que hay tendencia, pues son velas de compras y por eso las buscamos incluso en intradía, pero ojo, porque el dólar con el peso mexicano sigue en rango, si nos fijamos, está dentro del ciclo de mercado. Ya decíamos el otro día y, bueno, el otro día y el día anterior incluso, ya desde hace varias conferencias, que nosotros no podíamos, no era buena idea, mantenernos, aunque el dólar con el peso mexicano estuviera por debajo de su ciclo de mercado, buscar ventas en este cruce, simplemente por ese tema de las correlaciones que venimos viendo, de que, bueno, si estamos con un dólar, digamos, con el índice del dólar, buscando esas posibilidades de compras, pues nosotros no podíamos buscar precisamente ventas en ese cruce del dólar, en ese cruce del dólar con el peso mexicano. No podía ser por ese motivo. Entonces, todavía ahora mismo nosotros, no tengo mucho más que decir del dólar con el peso mexicano, puesto que todavía sigue en rango. Y las únicas líneas que tengo de posibilidad de compra son líneas, que fíjense, como por ejemplo, de pivotes de máximo, como por ejemplo esta, que aunque es cierto que ya vemos que va teniendo momento, pero ambas han sido fracturadas en zona de rango. Ya sabemos que en rango no operamos, no podemos operar en rango, simplemente porque no sabemos, fíjense, los días que llevamos ya en rango exactamente, 18, no sabemos realmente cuándo se va a producir esa tendencia, no podemos saber si realmente los, cuál va a ser, dónde van a estar esas proyecciones y esas explosiones de los precios. Sería más conveniente esperar a que el dólar con el cruce, con el peso mexicano, realmente quisiera salir por encima del rango, que es lo más lógico, que es lo que esperamos acorde a nuestras proyecciones y correlaciones con el dólar. Bueno, habiendo visto eso, de... A ver, tengo una pregunta. Hola, Laura. Bueno, para ver mejor, ¿podrías quitarse la visual de los ajustes de audio? A ver, si te refieres a... ¿te refieres a los ajustes de audio del Zoom? No sé si te refieres a los ajustes de audio del Zoom. Es que hoy lo estoy haciendo desde un laptop, desde un... Ya, pero es que hoy como estoy haciéndolo... A ver... La conferencia desde un portátil, desde un ordenador portátil, pues... Un momento... ¿Se ve mejor así? ¿Sí? ¿Se ve mejor así? Es que al hacerlo desde un portátil, me es más complicado. Vale. Bueno, vamos a pasar, como les decía, vamos... Habiendo visto de nada, de nada, de verdad. Si el audio también es bueno, pues... Muchas gracias, de Sousa, que me dices que el audio es bueno. Bueno, bueno, hoy he cambiado de zona, de sitio y, bueno, realmente no estoy en casa y entonces estoy haciendo la conferencia desde un portátil y ese es el motivo. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias por los comentarios. Se lo agradezco muchísimo. Voy a continuar, bueno, con el dólar australiano, cruce dólar americano. Bueno, importante, cruce dólar australiano, dólar americano, porque, recordamos, teníamos... Bueno, ya veníamos con esta línea, fíjense, esta línea que, bueno, ahora lo máximo hizo, de pivotes de mínimos y su inmediato a la izquierda inferior. Fíjense que me refiero a esta línea, que ya veníamos con ella. Vamos a echar un vistazo a ver cómo nos ha llegado. Porque, claro, ahora voy a hacer un zoom mejor para poder verlo. Pero, fíjense que para trazar los niveles de Fibonacci, perdón, para trazar los niveles de Fibonacci, al punto más alejado es exactamente aquí, de esta línea. Recordamos, del punto, del ámbito de aplicación de esta línea, que parte desde este pivote de mínimos, por definición, ese pivote inmediato inferior a este. ¿De acuerdo? Entonces, el punto más alejado exactamente a la línea, aquí lo tenemos, es este, el 100%. El 100%, que bueno, el 0%, como siempre, desde la fractura, el pivote más cercano a la fractura de esa línea. Ahora ya voy a hacer un zoom, porque esta operación que veníamos siguiendo, que era bastante buena. Fíjense que la operación fracturó la línea, la fracturó con momento, hizo el rebote al 78, y ahora nosotros ya deberíamos de haber recogido, fíjense que hemos llegado al 127, al primer, que es precisamente nuestro primer nivel objetivo. Ya sabemos que tenemos un 78, esta sí que era buena, ¿se acuerdan que lo decíamos? Era buena, un 78, 61. Sabemos que un 78, 61 produce el mejor riesgo de recompensa de nuestro sistema. Fíjense que al 127 tenemos prácticamente ese 1 a 3, que ya lo vamos viendo de otras veces. Ese 1 a 3. Dos opciones, dos opciones desde mi punto de vista. Si conseguimos, si la hicimos la operación y pudimos entrar en este nivel 78, como habíamos avanzado. 78, 61, dos opciones. Bueno, la primera, recoger obviamente y lógicamente desde mi punto de vista, parcialmente. Hay que recoger beneficios parcialmente. Podemos dejar, porque claro, tenemos el 1 a 5, fíjense que el 1 a 5 lo tendríamos aquí, que sería, bueno, increíble. Simplemente cerrando parcialmente, bueno, cada uno, depende de la versión a riesgo que tengamos cada uno, puede cerrar, pues no sé, por ejemplo, puede cerrar un 33%, incluso hasta un 50% de la operación. Pero lo que sí que tengo claro, en espera del siguiente nivel, 161, Bueno, pero lo que sí que tengo claro es una cosa, hay que minimizar el riesgo. Es decir, el stop lo debemos de llevar ahora mismo exactamente por encima del ciclo de mercado. Fíjense que tenemos aquí la parte alta del ciclo de mercado, que es donde debería precisamente de estar el stop si todavía estamos en el mercado. Desde mi punto de vista, debemos de dejar correr, correr esa recompensa, a ver si fuéramos capaces de llegar al nivel 161, que sabemos que es un 1 a 5 y es muy buen riesgo de recompensa. Es motivo por el cual debemos, fíjense que al 50% casi duplicaríamos esa operación. Bueno, duplicar sería 1 a 6, pero que estaría muy bien, es un riesgo de recompensa excelente. Y por eso creo que debemos de tratar de llegar a por él. Otra cosa más importante, si nos fijamos, cuidado, el ciclo de mercado, como bien decimos, ha introducido nuestro nivel 78 ya en zona de compra. Por lo tanto, esta operación ya no es válida como pendiente de venta en este nivel. Eso es algo que tenemos que tener claro. Si nos fijamos, ya hemos decidido modificar nuestro stop y llevarlo sin pérdidas exactamente al punto, bueno, por donde se produce el cambio de ciclo de zona de ventas, sería el cambio, lógicamente, a zona de compras. Podríamos hacer otro pivote, fíjense que tenemos más pivotes, tenemos otro pivote de mínimos, los últimos que nos realizó el mercado realmente, pivote de mínimos, que es distinto, la fractura también se produjo con momento. Fíjense, otro pivote de mínimos y aquí, bueno, la fractura, digamos que también se produce con momento. Para echar un vistazo con quién tenemos que unirlo, fíjense que aquí tenemos el inmediato a la izquierda inferior de ambos, es decir, comparten pivote, ¿de acuerdo? Los dos. Sería exactamente este pivote. Este pivote, si se fijan, sería exacto el inmediato a la izquierda inferior de ambos. ¿Cómo controlar el riesgo de esas dos líneas? Bueno, pues exactamente de la misma manera. Fijémonos, importante, que el pivote más alejado, bueno, pues sigue siendo el mismo. Luego ahí, el 0%, digamos, que no nos va a cambiar. Simplemente tenemos que modificar nuestro 100 para el cálculo del número de lotes y fíjense que para esta línea a la fractura no ha producido el rebote, no ha producido. Me hubiera gustado llegar al nivel 78, pero no ha sido así. Importante, puede ser que el ciclo de mercado introduzca este nivel 78 en zona de compras y quedaría también, fíjense, invalidado. Mientras tanto, podría perfectamente ser otro 78,61. Pero, claro, necesitaríamos que realmente el precio subiera hasta ese nivel con la esperanza del cálculo, nuestro cálculo de número de lotes. 78,61 exactamente, 92 pivote, con la esperanza, como les decía, de que realmente el precio continúe su camino luego hacia abajo, lógicamente. Tenemos otra posibilidad en el dólar australiano con el dólar americano, desde mi punto de vista, que es incluso algo mejor, porque tenemos, digamos, más espacio. Fíjense que todavía tendríamos espacio, ¿no? Y también sería un 78,61, válido perfectamente, ¿no? Aquí tendríamos 78,61. Deberíamos de esperar, lógicamente, a que produzca el precio. En este caso, hasta ahí arriba tendría que ser. Exactamente al nivel 78. Para el cálculo del número de lotes, como siempre hacemos, 78,61. En este caso sería, fíjense cómo va cambiando. Es decir, que en este caso tendríamos 100 puntos, 100 puntos cuando antes teníamos 92 puntos para el cálculo del número de lotes. Eso es importantísimo. Es decir, cada trader, cada persona de nosotros, con su modelo de negocio, cada uno tenemos nuestra cuenta, ese 1%, por ejemplo, como siempre digo, si tenemos esos 5.000 dólares, esos 50 dólares por operación. Cuidado, que estamos hablando, que es diario. Si destinamos, ya una vez lo comentamos, si destinamos esos 50 dólares y estamos haciendo solo operaciones diarias, muy bien, destinamos esos 50 dividido entre 100, hacemos esta operación como pendiente de venta. En este caso, fíjense que cambia las proyecciones, es decir, cambiaría las proyecciones. El 1 a 3, en este caso, lo tendríamos un poco más abajo, prácticamente en el 72, 0, 72, 50, exactamente en el 48. Pero eso sí, eso es importante, ¿no? Que cada línea lleva sus proyecciones diferentes. Diferentes, pero bueno, ahí tenemos, sería ese cálculo, ¿no? Pero como les iba diciendo, cuidado porque, claro, aquí estos 100 pips es distinto, esos 50 dólares que hablábamos entre esos 100. Si nosotros vamos a hacer intradía, claro, yo no veo bien, no veo bien que sean 50 dólares por cada operación. Deberíamos parcialmente de hacer, digamos, trocitos a esos 50 dólares. Si vamos a hacer intradía, ¿por qué motivo? Porque si no hay camino a la ruina, se nos va a acelerar muchísimo, es lógico, ¿no? Es lógico porque, claro, si hacemos dos o tres operaciones, ya no estamos en un 1% al día. Digamos que estaríamos en más. Entonces, bueno, yo sigo esperando, voy a seguir esperando ese pequeño rebote de esta línea. Fíjense, de esta prácticamente ya vimos que el 78 está, digamos que, fíjense, casi anulado, ¿no? Pero tenemos esta otra que también valdría que podríamos aprovechar si se produjese ese pequeño rebote. Nosotros no podemos correr detrás del precio, estamos obligados a esperar nuestras áreas de control. Y además, seguiremos vendidos en esta otra línea que ya estamos pendiente del 161. Si no se produce ese rebote, bueno, pues estamos pendientes de ese 161% de la proyección. Fíjense que es muy importante que cada línea tiene sus propias proyecciones. Eso es importantísimo. Y, claro, no coinciden, no siempre coinciden. Pasamos al euro dólar. Si seguimos buscando dólar fuerte, lógicamente nosotros seguiremos buscando ventas, ventas en el euro dólar. Importante, lo primero que apreciamos, fíjense, el ciclo de mercado sigue por debajo el precio de él, pero, ¿qué pasa con el indicador de momento? Es positivo. Está, digamos que, por encima de cero. Ahí lo podemos apreciar. Está por encima. Con eso hay que tener mucho cuidado. Simplemente significa que, si se produce una fractura, fíjense que se ha producido aquí esta fractura. No podríamos controlar el riesgo de la línea. ¿De acuerdo? Porque se ha producido sin momento de ventas, que es lo que realmente buscamos. Si nos fijamos, bueno, llevamos ya una serie de líneas, de días, perdón, con momento por encima de cero. Ni esta fractura se produjo con momento de ventas. Fíjense que ni esta línea, ni esta se produjeron con momento de ventas. Ni aquí, ni aquí lo hubo. Por lo tanto, debemos de eliminarlas o simplemente, no hace falta eliminarlas, pero simplemente saber que no podemos controlar el riesgo. Importante para el euro dólar, porque, claro, fíjense que para el euro dólar teníamos esta línea, recuerdan, de pivotes de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, que exactamente era el mismo, porque el inferior de este pivote, fíjense que tengo que remontarme aquí, simplemente comentarles que el nivel 78 todavía, bueno, a esta línea sí se produjo la fractura con momento, por eso hago más hincapié en ella, necesitaría ese rebote al nivel 78. Fíjense que del euro dólar en diario todavía tendríamos ese nivel 78-61. Hoy tenemos, si nos fijamos, las mejores operaciones de riesgo-recompensa realmente en el mercado para poder operar en caso de que se produzca el rebote, porque todas nos encaminan a 1, a 3, al 127. Fíjense que esta proyección todavía no ha sido alcanzado, el 127, ni siquiera el precio ha llegado al nivel importante además, porque esta semana es una semana, ahora lo vamos a ver, es una semana ligera, me refiero en puntos calientes de noticias, pero hay uno que es muy importante, precisamente el del BCE, el del Banco Central Europeo, a ver si ante esa inestabilidad pudiera rebotar, también pudiera rebotar y llegar a nuestra área de control. También les quiero recordar que como posibilidad el nivel 88, también un 88-66, ¿vale? no tiene tan buen riesgo-recompensa como el nivel 78, pero tampoco es mala opción, de verdad que no lo es, sobre todo, si dividimos, digamos, nuestra operación en distintas, pues eso, porcentajes, siempre dando prioridad al nivel de mayor, al de mejor riesgo-recompensa, ¿no? vamos a decirlo así, dando prioridad a ese nivel, siempre podemos ponderar más a ese nivel 78. Vamos a ver, me parece que la reunión del BCE, creo que es el jueves, no estoy seguro, pero luego lo echamos un vistazo, creo que, no sé si es el miércoles o es el jueves, luego lo echamos un vistazo porque no me lo sé, realmente no me lo sé de memoria, y bueno, lo he estado viendo, pero no lo tengo claro, vamos a echar un vistazo a esta libra dólar que ya veníamos igual cortos en ventas, fíjense, cómo efectivamente otra vez los precios de las velas, es decir, las proyecciones de ventas, aunque sí, efectivamente, dentro de la tendencia descendente hay velas de compras, pero fíjense cómo son mayoría y en rango, cómo se siguen inclinando las medias que ya sabemos que esto es un indicador que tiene un retardo, un lag, que llaman, eso lo sabemos porque, claro, el precio se dibuja y luego va el indicador, bueno, nosotros, de todas formas, no operamos directamente con indicadores, tenemos nuestra particularidad, nuestra forma particular de controlar el riesgo de recompensa y no necesitamos realmente, simplemente, el ciclo de mercado que nos diga, nos da un poco igual, de cómo esté la inclinación, de cómo esté, simplemente que llegue a nuestra sala de control, pero lo que quería decirles es que tengan mucho cuidado si su sistema de trading se basa en cruces de indicadores o algo similar, ¿no? o incluso cambios bruscos en momentos, que los hay también, simplemente por comentarles eso, ¿no? Que sepan que tiene un lag, que el lag, el retardo es, pues eso, que se dibuje la vela primero y luego realmente va el indicador, ¿no? Primero va el precio y luego va el indicador, eso lo tenemos que tener todos muy, pero que muy claro, fíjense que aquí la libra dólar cambió de ciclo de mercado, qué interesante cómo produjo el rebote aquí exactamente al ciclo de mercado y produjo ya el primer nivel de fuerte resistencia con el ciclo de mercado que lo, otra vez lo proyecta hacia abajo, o sea que aquí es donde ya produce el corte, pivote de mínimos, aquí lo tenemos, pivote de mínimos, con su inmediato de izquierda inferior, esta operación era bastante buena, no en riesgo recompensa que sabemos que, bueno, las otras del dólar australiano, del euro que hemos visto son mejores porque claro, en el posterior rebote que sí se hizo al nivel 78, pero claro, aquí no teníamos el nivel 61, fíjense que el nivel 61 es importante ser objetivos y claros porque nuestro sistema de trading tiene que ser muy transparente para no cometer errores en los riesgos recompensas, otra cosa que luego nosotros aceptemos o no la operación, porque aquí realmente era un 50, pero bueno, ya sabemos que un 78, 50, tenemos el 1 a 3, exactamente lo tendríamos en esta operación en el nivel 161 y no es mal nivel, ya sabemos que es una buena operación de riesgo recompensa y perfectamente podemos minimizar el riesgo, se acuerdan, ya lo comentábamos, ya se podía minimizar el riesgo el otro día, prácticamente coincidente y bueno, deberíamos de continuar con nuestro stop por debajo, tenemos dos opciones, o mantener el stop en el nivel 61 o seguir minimizando el riesgo de tal forma que bueno, si por cualquier circunstancia el precio cambia, yo he cumplido la primera premisa, estoy dejando, estoy dejando correr al precio al siguiente nivel, pero si el precio no quiere el siguiente nivel, bueno, simplemente pues estoy minimizando el riesgo, que eso es fundamental. Desde mi punto de vista en esta operación, importante, parcialmente habría que recoger beneficios en este nivel, pensemos que los niveles de extensión de Fibonacci, por ejemplo, en el caso de ventas, pensemos que son niveles importantes de soporte, fíjense si es importante este nivel de soporte, como es coincidente totalmente, como es verdad, es cierto, son niveles de soporte, son importantes y bueno, pues ante ese nivel de soporte no se descarta que el precio haga un pequeño rebote, es lógico que lo haga, simplemente comentarles eso, que traten de ir tomando beneficios un 20%, un 30%, que hay que tomar beneficios en los niveles de Fibonacci, es importante y a la vez vamos con la restante operación minimizando el riesgo, esa sería, considero, la mejor forma de gestión que tenemos. Fíjense que tenemos, ya dijimos, esta línea que tenía pivote de mínimos, su inmediato de izquierda inferior, que es una línea de rango menor, esta, la vamos a eliminar porque la línea de rango menor que además no tiene, fíjense que al trazar Fibonacci al punto más alejado no tendría ningún nivel al otro lado del ciclo de mercado para trazar correctamente el riesgo, por lo que lo mejor es eliminarla y ante esta otra que es la última realmente buena que dibujó en el mercado que se ha producido la fractura precisamente hoy vamos a echar un vistazo fíjense se produjo con momento es importante el echar un vistazo si se produce con momento momento apunta a ventas en esta vela podemos perfectamente controlar el riesgo de ella es decir podemos añadir a nuestra posición produciendo o sea primero claro necesitaríamos ese pequeño rebote que pedimos fíjense que de esta otra línea la fractura el nivel de stop todavía el precio no ha rebotado no ha llegado al nivel 78 pero fíjense que podríamos prácticamente está ahí el nivel 61 seguramente que aunque el precio rebotase al nivel 78 habría que estar muy atentos porque si es este nivel el 61 el stop coincidente con la parte alta del ciclo de mercado fíjense que es 39 32 y 39 o sea estamos a 2 pips prácticamente a 2 pips en un tiempo diario perfectamente podría ser el stop si no hoy seguramente que mañana porque de hecho la inclinación que tiene la línea fácil que perfectamente podamos utilizar este nivel como stop sería muy buena porque otra vez tendríamos un 78 61 cálculo del número de lote fíjense que sería 89 pips 90 pips el trim como modelo de negocio si tenemos ese 1% de los 5000 dólares que hablamos siempre como ejemplo o si tenemos 10.000 y son 100 es igual habría que dividir el porcentaje como si tenemos 3000 y son 30 30 dólares la cantidad que estimemos habría que dividirlo entre 90 pips para ver el número de lotes directamente a mercado en una cuenta mini estándar en que claro cada punto pues es la moneda que tengamos un dólar un euro lo que tengamos de moneda sabemos perfectamente que el 1 a 3 lo tendríamos aquí abajo al 127 eso es interesante porque y el tendríamos de esa proyección nueva cuidado de esa proyección nueva de línea aquí tendríamos fíjense en 1 34 00 tendríamos el 1 a 5 por lo que bueno considero esta operación de la libra yo desde mi punto de vista muy importante por el tipo de riego recompensa que tiene que sucede si se nos dan varias a la vez varias operaciones a la vez pues lógicamente no podemos estar en todas a ese 1% o a ese 2% o a ese 0,5% cada uno según el factor de ruina que haya elegido porque claro se nos va a acelerar el factor de ruina cosa distinta es una operación un día y otra operación otro día bueno pues ahí digamos que sí que el factor de ruina al 1% pues bueno no estaría mal o al 2% no estaría mal o al 0,5% el que hayamos elegido pero tenemos que tener muy en cuenta que si hacemos varias operaciones que se producen a la vez el factor de ruina se acelera sería más conveniente dividir esa cuantía entre el número de operaciones que se van produciendo o hacer una elegir una ¿cuál? pues lógicamente la que mejor riego recompensa tiene ese punto de vista y si al día siguiente se puede hacer la otra todavía está disponible estupendo y le haríamos la otra bueno ya pasamos al kiwi fíjense que el kiwi el dólar neozelandés dólar americano el cruce sí seguimos buscando igualmente ventas con nuestras correlaciones pero el momento que tenemos es de compras es decir que ante fíjense que tenemos momentos todavía de compras ante la fractura de la línea ante cualquier línea que se pueda fracturar nosotros no podemos controlar el riesgo de la línea además que ya dijimos que nos tendríamos que ir remontar muy atrás fíjense que estamos en noviembre del año 2020 como pivote de mínimos y su inmediato a la izquierda inferior es el primer pivote que me encuentro y tengo que remontarme al 2020 fíjense al 11 de noviembre al 2 de noviembre del 2020 desde mi punto de vista yo sigo pensando que esperaría a que realmente el el kiwi bueno pues haga otro pivote aparte que ya sabemos que no podemos aquí controlar el riesgo del kiwi hay que seguir esperando no nos queda más remedio vamos a echar un vistazo al dólar el dólar ya vimos una serie de líneas voy a hacer un zoom mejor para verlo fíjense que los últimos pivote de máximos porque ya tenemos momento desde hace muchísimo tiempo fíjense que tenemos momentos de compras por supuesto ni que decir tiene pivote de mínimos líneas de ventas como por ejemplo esta o como por ejemplo esta directamente las podemos eliminar porque no son líneas bueno que estemos buscando ahora mismo ventas fíjense que esta pivote de máximos se produjo la fractura de este pivote de máximos de esta línea definitivamente se produjo la fractura pero si es cierto que se produjo en este área y no llegó al 78 ya lo veníamos comentando es importante tratar de dividir como decimos la operación en dos si hicimos este 88 este 88 fíjense que es 50 el 61 en el momento que dio no estaba no estaba disponible era el nivel 50 para manejar el stock fíjense que es el primer nivel el stock es la definición de stock la que tenemos que buscar el primer nivel al otro lado del mercado simplemente es en el que una operación pues ya no tiene ninguna validez si estamos hablando en nuestro sistema de trading como es este de compras bueno pues lógicamente en ventas ahora sí fíjense que ha llegado a ser 161% de la primera operación nosotros si se optó por este 88 lógicamente hay que tomar beneficios en ese 161 y por supuesto el riesgo recompensa hay que ir con la otra parte de la operación tenemos dos opciones como siempre decimos hay que minimizar el riesgo podemos perfectamente mover el stock a la parte baja o incluso si ya hemos cerrado prácticamente toda la operación el resto ponerlo sin pérdidas ya solo le quedaría el precio subir al siguiente nivel es lo que le dejamos como posibilidad no le dejamos otra que no hemos sido capaces de alcanzar este pivote bueno teníamos un segundo pivote de máximos que ya sabemos que comparten inmediato a la izquierda superior en este caso fíjense que es este ante la fractura todavía todavía no ha producido ese pequeño retroceso que la esperamos ni al nivel 88 ni al nivel 78 digamos que ha subido bastante bastante deprisa ¿por qué ha sucedido esto? ¿por qué ha podido suceder esto en el dólar acá? recuerden de las correlaciones y como tal vamos a echar un vistazo lo primero al Brent fíjense el Brent vamos a echar un vistazo al Brent ¿se acuerdan de esta operación? la dijimos el otro día la estábamos esperando ya veníamos diciendo que el movimiento del Brent no era sostenible ¿por qué no era sostenible? porque el CAF estaba débil respecto del dólar si tenemos el CAF débil no podemos esperar un movimiento sostenible del Brent en diario fíjense que dijimos de esta operación ya teníamos momento de ventas pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior y efectivamente dijimos que bueno está exacto con el ciclo de mercado si nos fijamos la línea está exacta de esta vela si además bajamos a H4 si bajamos a H4 observaremos una cosa mire si vamos a H4 observamos que ante esa fractura fíjense que produjo esta vela efectivamente se produjo el rebote luego a nuestra área de control es decir nos dio entrada directa en el mismo día 78 como decíamos esta es la operación que dijimos que veníamos buscando fíjense 78 61 78 61 que la dijimos la operación perfectamente al 161 tenemos el 1 a 5 es que ha sido increíble esta operación de buena fíjense fractura con momento las correlaciones del dólar CAF ya lo decimos como cotiza el Brent me da igual el Brent que el West Texas aquí siempre manejamos el Brent pues el Brent es igual simplemente cambia la escala en dólares dólar fuerte no tiene sostenibilidad un movimiento hacia arriba fíjense lo importante de verdad que son las correlaciones aquí lo vemos claramente y con las mismas deberíamos de fíjense aquí tomar beneficios parcialmente si realmente hemos conseguido hacer esta operación pendiente de venta 61 ha sido perfecta 1 a 5 incluso vamos habiéndose alcanzado tan rápido fíjense que parcialmente podemos cerrarla y proteger el resto de la operación al 61 a ver si fuéramos capaces de llegar a algún nivel más con ella porque es bastante buena esta operación del del Brent vamos a echar un vistazo al oro que tiene las correlaciones con el dólar australiano y dijimos que teníamos el stop en 50 y todavía seguimos con el stop en 50 fíjense que todavía el gráfico en el caso del oro en el caso del oro no llegó al nuestro 50 como podemos observar ya nos ha hecho un pivote de máximos pero bueno nosotros todavía no ha llegado a nuestro 50 seguimos cortos con la esperanza de llegar al 127 con un riego recompensa recordamos bastante mejor que este 78 50 porque dijimos de esperar un poco más alto es decir no está mal el riego recompensa y no nos permite el gráfico todavía si nos fijamos todavía no nos permitiría el gráfico de manejar el stop y moverlo al 61 en cuanto nos lo permita deberíamos de hacerlo y minimizar este riesgo como lo venimos haciendo bueno yo mientras que el dólar australiano cruce con el dólar americano esté por las correlaciones con el oro por debajo de su ciclo de mercado y tenga esta tendencia de ventas no me decantaría por comprar oro todavía no podría hacerlo no podría hacerlo simplemente por las correlaciones aunque sé que tengo línea igual que tampoco podía comprar Brent barril de petróleo por las correlaciones del dólar CAD es exactamente el mismo caso yo me esperaría a ver qué sucede con el oro y seguiría buscando esas ventas bueno vamos a pasar al dólar con cruce con el franco fíjense que el dólar cruce con el franco teníamos recordamos este pivote de máximos que produjo fractura con momento así que nosotros trazamos desde su inmediato izquierda superior bien desde el pivote se produjo fractura con momento en este área de aquí y sí que vino al 78 bueno cierto que todavía no ha tenido mucho movimiento estaríamos se calculó al 78 50 fíjense que el primer stop en este caso el 61 no estaba al otro lado del ciclo de mercado y tuvimos que usar un 50 pero al igual que he dicho en el caso del oro fíjense que debo de mover el stop al nivel 61 en este momento porque debo minimizar el riesgo yo solo tengo que dejarle un camino que realmente quiera subir al 127 si por cualquier circunstancia o al 127 o al 161 es decir el índice del dólar sabemos que tiene una correlación muy muy importante prácticamente con el dólar franco que prácticamente hacen los mismos dibujos si por cualquier circunstancia pues decide cambiar de ciclo de mercado pues yo al menos habré minimizado mi riesgo es decir yo no saldré con mi cesta completa recuerden que tan importante es maximizar las recompensas como minimizar el riesgo vamos a echar un vistazo al dólar yen fíjense el dólar yen es curioso porque incumple las correlaciones que tenemos establecidas con el índice del dólar y sin embargo se ha producido un momento de ventas fractura con momento de este pivote de mínimos y su inmediato de izquierda inferior ese es el que estuvimos echando vistazo en la conferencia anterior bueno simplemente yo esta operación como hemos hecho otras veces pues la pondría en cuarentena yo personalmente preferiría no hacerla fíjense pero bueno tenemos la operación existe está aquí incumple las correlaciones lo vuelvo a repetir importante y bueno en breve seguramente tendremos el nivel 61 hoy no puede ser porque todavía está el 61 dentro de rango pero bueno si hubiera ese rebote habría que echar vistazo primero si me deja el nivel 61 el ciclo de mercado ya sabemos que debería de estar en nivel 61 por encima mientras tanto estaríamos en 50 no tendría bueno el mejor riego recompensa para hoy hemos visto que era un 78 61 en alguna operación esta operación la dejaría en cuarentena y yo preferiría sinceramente no hacerla por los mismos motivos que hemos estado viendo anteriormente bueno vamos a echar un vistazo ahora a las noticias antes de pasar a antes de pasar a a las criptomonedas como comentamos vamos a echar un vistazo a las noticias vamos a ver la plataforma de Forex Analytics bueno aquí ya sabemos que gracias a Forex Analytics estamos haciendo este webinar y bueno pues se pueden suscribir a Forex Analytics por solo un dólar los primeros diez días es una plataforma de análisis de mercados sinceramente lo considero muy útil y por un dólar probarlo en formato premium realmente no es dinero simplemente recordarles que si quieren trabajar con el broker Pepperstone que es nuestro patrocinador abriéndose una cuenta de aquí es totalmente gratuita la plataforma porque si ustedes hacen ingreso del dinero y nos mandan un email a brokers en menos de 24 horas te recuerdo que tienen dos meses gratuitos pero antes de hacer esto yo haría que por un dólar de verdad probarla un dólar diez días que se imparten una serie de conferencias esta que es de trufas si quieren inscribir recuerden que es vía zoom en directo en vivo como lo estamos viendo y pueden pinchar perfectamente aquí para registrarse para registrarse y acompañarnos bueno además tiene nuestros precios por si no quieren trabajar con Pepperstone tiene unos precios de nueve dólares al mes en la versión light y bueno pues tiene otros precios para la versión premium pero yo le digo que por un dólar diez días está bien bueno aquí además están viendo que se ponen una serie de patrones por ejemplo este de la libra dólar que dijimos que ha sido cerrado al primer nivel de 127% nosotros bueno desde mi punto de vista sería conveniente seguir como lo hemos comentado esperar al siguiente nivel 161 eso es automático y bueno se ponen los niveles de entrada niveles de salida no exactamente si se fijan no exactamente se ponen niveles de entrada se pone un área y bueno ya hay que poner un objetivo con el trader pues hay que dejar correr también las recompensas fíjense que la plataforma bueno pues cinco tipos de análisis recuerden el análisis macro de velas el análisis técnico el de armónicos y el de odlas de helio es sencillo con este código colores tienen lo perfectamente pinchando en cada en cada instrumento van pueden ir viendo el análisis de cada uno de los de lo de lo que de los bueno cada uno de ellos independientemente y con una explicación incluso un gráfico fíjense aquí por ejemplo donde nos está apuntando el euro el euro dólar a nosotros nos vendría a ver si es posible que bajo nuestro sistema de trading realmente hiciera ese pequeño rebote primero a ver si es posible que nos diera esa oportunidad de trading y poder y poder estar dentro que en el euro dólar en diario que todavía pues no no nos ha dado como posibilidad esa entrada si está en amarillo bueno pues comentarles que si por ejemplo pues no hay onda de Elliot o no hay armónicos disponibles bueno pues estamos a la espera si es rojo pues está claro que estamos como posibilidad de venta fíjese el dólar australiano apunta al dos análisis en rojo o el dólar no es del andés y si es en verde pues ya saben que es es compras recordarles que aquí bueno en su teléfono de móvil pues perfectamente pueden tener las nuevas las últimas actualizaciones ¿no? de que que van produciendo los precios para que no se pierdan nada si hay alguna actualización y de cualquier instrumento porque realmente bueno pues no solamente hay forex ¿no? ya sabemos que hay distintos instrumentos financieros y aparte de forex bueno pues están las criptomonedas y está DAX bueno hay otra serie de productos vamos a echar un vistazo rápido al calendario de investing para ver lo que comentábamos del BCE esta semana bueno estamos ya en pleno verano aquí bueno en pleno verano perdón en España en por ejemplo a partir del ecuador para abajo pues lógicamente estamos en pleno invierno ¿no? el caso es que las noticias del calendario económico que es lo que quería decirles están un poco pausadas ¿no? en estos días si se fijan vamos a ponerlo en tres estrellas para ver tres estrellas tres estrellas toda la semana un momento fíjense que lo que lo que comentábamos ¿no? lo más importante de hecho no hay prácticamente aparte de las noticias de todos los jueves de de la subsidio de desempleo ¿no? del dólar y ventas de viviendas importantísima reunión del BCE a ver si esta reunión pudiera hacer un poco de volatilidad sobre el euro dólar y estamos esperándole en venta en nuestros niveles de control como siempre porque bueno bueno ahí veo que hay fiestas en nuestros amigos de Colombia están de de fiesta bueno muy bien por ellos y poco más el PMI de la libra y bueno pues estaríamos igual justamente son dos cruces que hemos tenido en consideración hoy tanto el euro dólar como como la libra dólar ¿no? para 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 como posibilidad de control de riesgo hemos estado viendo ahí ¿no? bueno vamos a echar un vistazo a las criptomonedas vamos a echar un vistazo a las criptomonedas un momento rápidamente a ver si conseguimos porque recuerdan en el bitcoin dijimos una posibilidad bueno vamos a empezar por Dash y Ethereum fíjese Dash lo que está haciendo estas picos de volatilidad que está ahora que no viene desde mi punto de vista hay que con las criptomonedas de verdad insisto en tener mucho mucho cuidado con el apalancamiento porque fíjense en el Dash por ejemplo después de este rango estas velas tan pequeñas de repente en zona de ventas se saca esta pedazo de vela que no conduce a nada para quedarse otra vez en zona de ventas pero ojo con momento de compras es decir el Dash no está situado correctamente para que nosotros podamos operar sobre él según nuestro sistema de trading en diario tampoco el Litecoin nos está haciendo lo mismo fíjense en diario que bueno que aunque tenemos son rangos muy estrechos y no nos daría ninguna posibilidad ante la fractura que sea con momento sin momento pero ni control de riesgo vamos a quedarnos con Ethereum como posibilidad mejor y como sobre todo hemos dicho Bitcoin que la vimos el otro día primero en diario bueno ya vimos que no quiso nuestra línea de compras como posibilidad de compras hoy es importante hacer ver que Bitcoin tenemos punto entre ventas y compras recordamos hoy el 34869 importante fíjense que está fracturando líneas con momento pero que les pasa a estas líneas todas son de rango menor fíjense habría que ver si ante esta trazada de Fibonacci recuerden desde la fractura siempre el 100% el 0% al punto más alejado pero cuidado del ámbito de aplicación de la línea la línea nace aquí todo lo de la izquierda no me interesa para controlar el riesgo el 100% y el 0 va exactamente aquí este es el punto más alejado a la línea si se fijan no cometamos el error de llevárnoslo aquí que sería un maliego recompensa fíjense que es 23 el primer nivel no podemos estar controlando el riesgo recompensa de este tipo de líneas ya lo hemos dicho muchas veces que no merece la pena la operación que se planteó de Bitcoin el otro día fíjense que creo que fue exactamente bueno esta una de ellas tenemos pivote de mínimos fíjense que tenemos aquí otro pivote de mínimos otro pivote de mínimos otro pivote de mínimos y todos en tendencia cada uno de ellos en tendencia por debajo del ciclo de mercado cuidado habría que ir viendo cuál de ellos produce fractura con momento por ejemplo ya dijimos que este primero pivote de mínimos producía fracturas con momento y qué interesante fíjense que dijimos bueno vamos a esperar ese rebote aquí produjo el 78 fíjense que es aquí exactamente la fractura el 100% en el punto más cercano el 0% dentro del ámbito de aplicación de esta línea como lo hacemos siempre desde el pivote inferior fíjense que el punto más alejado es este ese es el máximo más máximo digamos dentro de la aplicación de esta línea no busquemos ninguno por aquí arriba porque estos no nos interesan digamos que no pertenecen al control de riesgo de esta línea es importante ver que aquí el bitcoin llegó a nuestro 78 78 que al principio fíjense que 61 no estaba disponible ahora ya sí en la siguiente verdad bueno si conseguimos nosotros hacer un 78 61 porque estaba disponible bien pero si hemos hecho un 78 50 bueno pues también muy bien ya sabemos que al 161 es el 1 a 3 y fíjense que ha sido alcanzado este 1 a 3 si queremos seguir estando dentro de bitcoin parcialmente tenemos que tomar beneficios con esta operación fíjense que tenemos que llevar nuestro stop ahí exactamente a la posición donde está el riesgo recompensa donde ya estaríamos cambiando de zona de ventas a zona de compras como siempre lo hacemos vamos a ver porque bitcoin tuvo más pivote de mínimos fíjense que tenemos otro pivote de mínimos aquí que lo deberíamos de unir con su inmediato a la izquierda inferior hay que echar un vistazo y al unirlo ver si esta fractura fíjense que fractura aquí se produce con momento se produce con momento esa fractura que produjo exactamente ahí fíjense que se produjo con momento negativo de ventas se puede volver a controlar el riesgo recompensa de esta línea que es esta línea perdón en h4 vamos a hacer un zoom menos esta línea ahí lo tienen y en este caso cuál es el punto más alejado a esta línea pues si la niña claramente nace aquí el punto más alejado estaría en este caso aquí arriba es importantísimo controlar bien el riesgo para luego no llevarnos a equivocaciones fíjense que la fractura ya hemos visto que se produce por momento y no produjo ese rebote a tiempo al nivel 78 enseguida el ciclo de mercado el 78 lo colocó en zona de compras por lo tanto esta línea ya no podemos tener esa orden como pendiente de ventas habría que eliminarla ya no nos sería útil vamos a echar un vistazo a Ethereum por si acaso hubiera algo interesante ya vemos en diario bueno en diario tenemos momento momento que no tenemos línea nuevo pivote de mínimos todavía no ha realizado el mercado simplemente tenemos pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior rango menor otra vez rango menor esta sabemos que no la podemos analizar fíjense a lo que me refiero rango menor si nosotros trazamos Fibonacci desde el 100 hasta 0 haciéndolo un zoom fíjense un 0% nosotros estas líneas no las podemos hacer estas líneas producen un riesgo de recompensa muy malo en el mercado no nos interesa preferimos mucho mejor cambiar a H4 y ver si hay alguna posibilidad que no se da pues nada a seguir esperando porque fíjense que de serio este es el último pivote que ha producido observamos inmediato a la izquierda inferior aquí lo tenemos trazamos esta línea el 0% en caso de que produzca fractura lo haría con momento eso estaría bien el 100% aquí y el 0% al punto más alejado dentro del ámbito de aplicación de esta línea el 0% lo tendríamos aquí arriba fíjense a punto estamos otra vez de nuestro nivel 78 situarlo donde en zona de compras si se sitúa en zona de compras pues ya sabemos que no podemos controlar el riesgo de esa operación sería preferible nada no hacerla porque no no vamos a poder hacerla y bueno pues seguir esperando a ver que a ver que realmente pasa así que bueno pues muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy acompañándome en tendencias reales por Forex Analytics ha sido un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes en esta conferencia en este repaso de mercados un abrazo muy fuerte a todos dar la gracia nuevamente a todos los que me han acompañado y me han estado comentando bueno pues echándome una mano en este día que no estoy exactamente en mi puesto normal así que un abrazo muy fuerte y de verdad cuídense nos vemos el próximo día con más tendencias reales por Forex Analytics chao un abrazo chao 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 Gracias por ver el video.